Dime por qué no me entiendes El día peleando que no hay diablo que te aguante Dulce amor mío, por favor no seas así Entiéndelo, que sin ti no soy feliz Dulce amor mío, por favor no seas así Entiéndelo, que sin ti no soy feliz A veces pienso que tú te haces la desentendida Como sabes que te quiero, abusando estás conmigo Todo tiene su comienzo, también tiene su final De momento un día me canso y te mando pa' bonao Entonces cojo mi rumbo y me laigo pa' y si vao Dulce amor mío, por favor no seas así Entiéndelo, que sin ti no soy feliz Dulce amor mío, por favor no seas así Entiéndelo, que sin ti no soy feliz Dime por qué no me entiendes No sé contigo qué haga Que de nada a ti te gusta Todo te lo encuentras malo Solo porque a veces sueñas Que yo te estoy engañando Que pasaste el día peleando Que no hay diablo que te aguante Dulce amor mío, por favor no seas así Entiéndelo, que sin ti no soy feliz Dulce amor mío, por favor no seas así Entiéndelo, que sin ti no soy feliz A veces pienso que tú te haces la desentendida Como sabes que te quiero, abusando estás conmigo Todo tiene su comienzo, también tiene su final De momento un día me canso Y te mando pa' bonar Y entonces cojo mi rumbo Y me laigo pa' ese baú Dulce amor mío, por favor no seas así Entiéndelo, que sin ti no soy feliz Dulce amor mío, por favor no seas así Entiéndelo, que sin ti no soy feliz Dulce amor mío, por favor no seas así Entiéndelo, que sin ti no soy feliz Dulce amor mío, por favor no seas así Dulce amor mío, por favor no seas así